Dicen que no hay nada más tonto que un obrero de izquierdas, y sí, sí, está bien dicha la frase. Se puede ser obrero y de derechas, se puede ser de izquierdas, o sea, votante de PSOE y Podemos, y vivir de una paguita o una ayuda social, y es lógico que les votes y les apoyes, porque el Partido Socialista es el que más ayudas sociales da, pero no se puede ser obrero y de izquierdas. Bueno, a no ser que seas tonto, ¿qué ocurre con mucha de la gente que es obrera y vota al PSOE? Y esto lo voy a aclarar muy rápido porque yo he sido obrero, sigo siendo obrero, autónomo, y votante de izquierdas, hasta que me di cuenta de dónde salen las paguitas o las ayudas sociales que da el PSOE, porque es muy fácil dar una ayuda social si no la das tú con tu dinero, o sea, ¿qué hace el PSOE? Porque da ayudas con el dinero de otros, los trabajadores, para quedar bien y para que le voten a él, porque él las da, y entonces, ¿por qué queda mal, yo qué sé, Feijó o el PP de otros? Porque no da tanto dinero en ayudas sociales. Vamos a ver, no se trata de insultar, no quiero insultar ni ofender a nadie, pero esto es un razonamiento que yo creo que es lógico y que si alguien me lo quiere refutar, pues podemos abrir un debate aquí en comentarios. Esto viene a raíz de que llevo unos días, semanas, siguiendo, me he abierto un nuevo canal de Twitter, os voy a poner abajo, en el primer comentario de la descripción, el enlace, por si queréis seguir mi canal. Sí, estoy en Twitter y socialmente activo, me ha dado por... porque me ha cerrado la cuenta de Facebook y me aburría. Bueno, ¿por qué no se puede ser un obrero y votar al PSOE? Bueno, pues, os voy a poner una razón que una imagen vale más que mil palabras. Es la tabla de cotizaciones de autónomos a la seguridad social a partir de 2023. Pues como habéis visto, ¿quién va a pagar todas estas ayudas sociales? ¿Quién paga estas ayudas sociales? ¿Quién paga el bono transporte, la paga de los 200 euros, etc., etc., etc.? Pues el obrero de izquierdas. Bueno, y el obrero de derechas. ¿Qué diferencia hay entre el obrero de izquierdas y el obrero de derechas? Pues que el obrero de izquierdas está contento con que su Pedro Sánchez le robe... Sí, te roba. O sea, Pedro Sánchez te dice, ¿cuánto vas a ganar tú al año? Pues te vamos a quitar la mitad de lo que ganes. Y entonces, este es el obrero del PSOE. Le aplaude. Y dice, te vamos a robar de tu sueldo la mitad. ¡Vota el PSOE! Y yo, vale, si te va a dar a ti porque no trabajas, no vas para la lava, eres un perro flauta, vives de las ayudas, o de un chiringuito de género, o de lo que sea que te ha enchufado el PSOE, vale, es lógico que botes al PSOE. O podemos, me da igual. Podemos, no se suele tener obreros, suelen ser perroflautas, gente que tocaba la flauta pidiendo como un perro en la esquina, o sea, que vive de la limosda o de la ayuda. Entonces, es lógico que la gente de izquierdas que vive de la paga vote a quien le da la paga. Lo que no es lógico es que el que trabaja con el sudor de su frente... Había obreros, socialistas, mineros, trabajadores, agricultores del campo que votaban PSOE. No es lógico que estés a favor de que te quiten la mitad de lo que vas a ganar para mantener a esos perroflautas. A no ser que seas tonto. O no, es la verdad. Yo veo la realidad, y yo sí, sí, cometí el error de, durante muchos, muchos años, ser de izquierdas. Hasta que una alcalde socialista me abrió los ojos de que eran unos... Pues esto. No voy a decir términos... Porque ya hay insultos en Facebook y luego me bloquea la cuenta. Vale, hasta aquí el vídeo de hoy. Si es que no hay nada más que explicar. Tú, obrero de izquierdas y de derechas también, pagas en los viajes en Falcon. Por eso hay... ¿Por qué critica a la derecha en los viajes en Falcon? Bueno, pues puede ser el tema de oposición, pero esto lo dejamos para otro programa. O puede ser que se han dado cuenta que de que no quieren... Porque si yo, a mí me dicen, obrero de izquierdas, te dicen, te vamos a quitar tanto dinero más de impuestos para pagar en los viajes del presidente. Porque quiere ir a 25 kilómetros en Falcon. Pues a mí me sentaría mal. Obrero de derechas le sienta mal. Obrero de izquierdas, pues qué problema hay en que se viaja en Falcon tanto. Pues que lo pagas tú él, que eres el viaje del helicóptero oficial. Lo pagas tú. ¿Cómo lo pagas tú? Pues que mañana te van a poner una multa de tráfico por besarte. O por discutir. O por la chorrada que se les ocurra. ¿Por qué? Porque tienen que recaudar. Y van a inventarse un nuevo impuesto. Y van a poner unas nuevas cuotas a la seguridad social. Y van a poner... ¿Y a quién se las van a poner? Y dicen, es que hay que impuesto a la banca. A ver, hay dos tipos de personas. Los ricos, que pueden establecer su residencia fiscal donde les dé la puta gana. O sea, irse ahí a Panamá o a Andorra, yo qué sé. Y los pobres, como los socialistas, que no puedes cambiar tu residencia fiscal porque vives aquí y trabajas aquí. Si suben mucho los impuestos a los ricos, los ricos se van. O montan una SICAP que pagan un 1%. Y tú eres autónomo y pagas el 35% hasta el 50% de lo que ganas. ¿Dónde está la subida de los impuestos a la banca y a los ricos? Pues esa banca te los va a repercutir a ti. Antes el banco te regalaba cazuelas y sartenes. Ahora te cobra comisiones. Vamos a subir los impuestos a la banca. Te cobra comisiones. Vamos a ver, cuota de mantenimiento. Antes era la tarjeta gratis, antes la cuenta de ahorros. Pues tener una peseta en el banco te producía intereses. O sea, te daban dinero por tener dinero. Ahora te cobran dinero por tenerlo allí. Obrero de izquierdas, que no piensas. ¿Y a quién van a meter mano? Pues a ti. Porque es muy fácil. Hay que subir las pensiones, sí, sí. Pero ¿quién va a pagar la subida de las pensiones? Tú. Pero, si tú, obrero de izquierdas, en vez de pagar 300 euros al mes de cuotas de la seguridad social, vas a pagar 350 para pagar la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones y lo que haga falta pagar. Lo vas a pagar tú porque sale de tu sueldo. Igual que sale de tu sueldo el sueldo de Pedro Sánchez o de Irene Montero. Hay que sí que está bien tener un ministerio de igualdad, que nos cuesta 20.000 millones. Pero los 20.000 millones los pagas tú. Los pagas tú con los impuestos. Y si no los pagas tú, los pagarán tus hijos. Porque eso está quedando ahí, en deuda pública. O sea, dinero que debe el Estado y que una deuda que tenemos que financiar. Y que tarde o temprano la acabaremos pagando. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!